Y hemos venido muchas veces, desde el primer día, con ustedes en el barro, visitando, hablando con la familia, las instituciones nacionales y provinciales y municipales, otros municipios y mucha gente de todo el país, acuérdense que realmente vieron lo que pasó acá en Volcán y recibimos tanto apoyo. Y creo que Volcán fue la prueba de la solidaridad de un pueblo. Nunca nos fuimos, nunca dejamos de estar al lado de ustedes. Establecimos asambleas en las que dialogábamos, escuchábamos, críticas, cuestionamientos, aportes, pero hubo una gran energía, fundamentalmente, del pueblo de Volcán en la reconstrucción. Y hoy estamos en este punto, hemos entregado ya 20 viviendas reconstruidas, ahora para 9 familias más. Quedan 16 que vamos a terminar, queda el nido y el puesto de salud, que también ya está en proyecto, ya están en ejecución, ya tenemos los recursos, de modo tal de que en los próximos meses vamos a terminar la reconstrucción total de Volcán y cumpliendo con el pueblo.